Así Para la raza que anda bailando compadre ¡Solice! ¡Hey! ¡Bueno! ¡Dailar compadre! ¡Uy! Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar ¿Cuánto tiempo Oíste de mí? Felicidad No te vuelvo a dejar No podía vivir ¿Qué es más sin ti? Hoy amanece Y el sol De ti en un raro esplendor Escucho el viento Pasarte Y ola de una brillar Al mismo cielo Lo mío Con otro color Nada es nuevo Solo que te conocí ¡Oh! ¡Una felicidad! Felicidad No te vuelvo a dejar No te vuelvo a dejar No podría vivir Solo que te conocí Solo que te conocí mi amor Y si lo quieres También Hazlo feliz Y si la verdad No te vuelvo a dejar 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 El que te quiere, él soy yo. El que sueña contigo, siempre platica de ti. El que te ofrece su nido, lo construyo para ti. Sino que también hazlo feliz. Diré la verdad y ya no lo hagas sufrir. El que tanto te adora y sufre tu orgullo. El que tanto te añora y quieres ser tuyo. Vivir sin tu cariño es mejor morir. Y yo no sé por qué, el que te quiere, él soy yo. Y yo no sé por qué. Que bonitos aplausos ahí recordando, recordando canciones. Vamos a seguirle con más. Salud salcheta para toda la raza. Le seguimos con más de los temas. El desafío musical para ustedes, para que sigan cantándole fuerte. Esto dice y suena así compadre. Nos vemos. Nos vemos. Tocamos. 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 Que sea prohibida en sociedad Huesos, cadastra, me vi Inyectándome a escrituras Porque no puedo evitarlo De ti y de tu humedad Cuanto que me dejo a tomar Una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio En sombra, tantas cosas que provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal Eres veneno, amante, pasión de fuego Que consume mi interior Y si ven a llorar Las rego que invita a vivir de ti Yo necesito más Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escrituras Porque no puedo evitarlo De ti y de tu humedad Cuanto que me dejo a tomar Una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vice Entre mi sombra, tantas cosas que provocas Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal Eres veneno, amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mis venancias Y las tengo que indicar Y las tengo que indicar De ti y yo necesito más Eres mi droga, eres mi vida Es mi droga, eres mi vice Entre mi sombra, tantas cosas que provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal Eres peligro, amante, pasión de fuego Eres peligro, amante, pasión de fuego Llega mi madre a mi casa Me pregunta quién es esa muchacha Y si el ánimo es tu prefecto Dime juventud Y si el ánimo es tuС Más bupo Este sueño atorado, los problemas menos a su lado Me hacen olvidar que en ese modo ingratitud Ella es así, mi teléfono de conservatura Pero más bonito es que me adora, como mi madre te adora a ti Ella es así, los dos hijos son capaz de amistad Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Este es mi sueño atorado, los problemas menos a su lado Me hacen olvidar que en ese modo ingratitud Ella es así, mi teléfono de conservatura Pero más bonito es que me adora, como mi madre te adora a ti Ella es así, los dos hijos son capaz de amistad Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Para mí Para mí Para mí Ella es así, mi teléfono de conservatura Pero más bonito es que me adora, como mi madre te adora a ti Ella es así, los dos hijos son capaz de amistad Por eso Dios ilumina su sonrisa A esa chica yo la quiero para mí Yo la quiero amar Gracias, que bonitos aplausos, muchas gracias Seguimos con más, buen provecho para todos ustedes Y le seguimos con un tema romántico, romántico El desafío musical para ustedes Esto dice y suena así Otra noche más contigo que amendo Viviendo en angustia de este sufrimiento Ya la cuerda troca de tus pensamientos No me aferro mientras tú Haces malabares con mis sentimientos La función que mira me agotó la espera Me cansé de todo siempre a tu manera Es el de payaso crece en tu novela Que no vuelve a escuchar Que te digas porque no es lo que sueñas A ver cómo dice Lo siento mucho si no pido, no esperabas Si te decepciones Si no llenes los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Todo lo que a mí me dañan los días Y no te cansas de gritarme Y no te cansas de gritarme a la cara Pero ya me cansas de gritarme a la cara Y por arte de magia Si es un buen cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué Lo siento mucho si no pido, no esperabas Si en vano lo intenté Si en vano lo intenté Tú lo que a la vida me anucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos Y no te cansas de gritarme no anacarás O darme todo cuando me necesitas Así no me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargada Pero ya me cansé Soy por arte de maquillaje, espuma y te equivoqué Gracias, buen provecho, buen provecho Ahora suena algo romántico, romántico Para toda la raza que anda bien enamorada, compañero ¡Ay, amor! Nada me importa Cuánto me besas De todo me olvido Cuánto lo miro O sin tus ojos Es un maravillo Si tú supieras Cuánto te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro